Ya llegamos al aeropuerto Acabamos de llegar a nuestro hotel Y ahora vamos a... Amigos, buenos días y bienvenidos a un nuevo video Ahorita Hayato y estamos muy emocionados y apurados Porque vamos camino al aeropuerto Vamos de viaje Es un viaje que hemos estado los dos esperando desde hace mucho tiempo Y la verdad es que estamos muy, muy, muy emocionados Pero primero vámonos al aeropuerto Porque ya se nos va a hacer tarde Ya llegamos al aeropuerto Emociones máximas Vamos de viaje Amigos, ya llegamos Llegamos a la terminal 1 Estamos en Ciudad de México La primera parada de este enorme viaje que estamos haciendo Porque es un viaje enorme Ahora empieza Empieza la aventura Que emocion Y vamos a comer porque tenemos mucha hambre Amigos, ya llegó la comida Vean este plato gigante Esta es nuestra última comida en México por un buen rato Hayato se pidió un taco gigante También comida mexicana Sí Disfruta tu última comida en México por un buen ratito Adiós Ya ahora son las 12, ¿verdad? Sí Pero siguiente vuelo es como 5 horas después Ajá Entonces tenemos mucho tiempo Y entonces vinimos aquí para descansar, trabajar Y comer Y comer Y comer Mi comida está bien buena Esto también Aquí la contraseña de wifi es buen viaje Qué bonito, ¿no? México Sí, gracias Qué bonito Amigos Llegó el momento de abordar ¿Cuál de estas tres aerolíneas creen que es la que vamos a tomar? ¿Ton, ton, tón, tón? Francesa, japonesa, estadounidense ¿Cuál creen que sea? Tum, 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 tum Amigos, no hay gente en el aeropuerto y es extraño Qué raro Normalmente mucha gente Mucha, mucha, sí ¿Por qué? No sé ¿Es temporada baja? Muy bien Mejor para nosotros No Después de mil años Por fin vamos a abordar El segundo vuelo Ya nos vamos al segundo destino Adivinan a dónde es ¿Estás listo para subirte? Sí, pero tengo miedo ¿Por qué tienes miedo? No hay que tener miedo Porque voy a ir a... La aventura Otro país Ya puedo decir Ok Vamos De Ciudad de México Amigos, ya subimos al avión Pararon a Hayato en migración Le revisaron todo Hasta los zapatos Empezando el viaje con todo No hay televisión Y hay muy poquito espacio Está muy chiquito ¿Verdad? Prefiero a irme Es nueva y mi experiencia Ok Ok No tengo miedo Está bien Ya te pararon en migración ¿Qué más puede pasar? Por eso No tengo nada Ay Se ve bien rico Y se congo de manzana También quiero jugo Estamos un poco aburridos Sí Muy, muy aburridos ¿Por qué no? No tenemos tele Comida Solo jugo de manzana Se ha perdido hasta el rinco Sí, pero grande Muchas gracias Son las nueve Pero nuestro cuerpo Son las diez Íbamos llegando A nuestro segundo destino Y ya estamos Destruidos Destruidos Ya tengo sueño Tengo sueño Tengo hambre Nos duele la cabeza Ya me lo ven las pompis Nos encanta quejarnos Pero sí Así es viajar Apenas es el segundo destino O sea, como ya Llegamos Por fin Podemos alimentarnos Seguimos en el aeropuerto Pero encontramos Tempura con Udon Y dijimos De aquí somos Así que buen provecho 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 Faya todo Provecho Ese es nuestro avión Vean que grande Amigos Por fin El último vuelo Estamos muy emocionados De dormir Tenemos una fila Completa Para nosotros Estamos muy emocionados Porque podemos Estirar las piernas Y descansar La verdad Tenía miedo De que No hubiera Pantallita En la silla En el otro vuelo No había Pero que sí Hay muchas películas Y eso me emociona Mucho ¿Qué película Vas a ver? Como La sirenita La sirenita Siempre ves películas De niños En los aviones Ya llegó La primera comida La verdad Ellos había pedido Esto que es curry Y me lo cambió Por la pasta Que yo había pedido Ya llegó el desayuno Amigos Waffle Con frutita Y pan Que aprovechó Amigos Después de 14 horas Hemos llegado A nuestro Destino final Que emoción Estamos Aquí Amigos Llegamos No lo puedo creer Estamos en un nuevo país Nuevo país Guau Que emoción Está muy limpio Todo Sí Llegamos Muy limpio Guau Guau Estoy Estoy muy emocionada ¿Tienes yelas? No tengo yelas Porque dormí Casi todo el vuelo Ajá Pero Yo también Pero en nuestro cuerpo Son las 3 y aquí son las 5 de la mañana Sí Casi 30 horas Viaje Estuvo pesadísimo Pero va a valer mucho la pena Yo lo sé Estamos En Taiwán O sea No lo puedo creer Oigan En el aeropuerto De Taiwán Está este jueguito Te registras online Y después Haces ese juego Y te puedes ganar Hasta 5 mil dólares Taiwán Así que Vamos a ver Qué tal nos va ¿Crees que tendremos suerte? Sí Creo que sí Sí Tenemos que tener suerte Sí Creo que no tengo Pero Tania Tiene Sí Ok Fighting Primero Tania ¿Dónde está tu QR code? Ah, en mi cerro raro Ok, otra vez Sí Sí ¿Qué? ¿Qué? 5,4,3,2,1 No No Hayato Confía en ti No se pudo conmigo Pero contigo se va a poder ¿Tienes que empujar las monedas? ¿Como esto? Sí, creo que sí. Amigos, nos acaban de venir a explicar que jugamos mal el jueguito y que tenías que elegir las moneditas que van cayendo y de ahí agarrabas tu suerte y Hayato y yo no agarramos nuestra suerte y pues no tuvimos por ahí. Pero más suerte para la próxima. ¿Próxima? No sé. Sí, nos volvemos a abrir el día. Amigos, y ahora que estamos en el aeropuerto una cosa que siempre hacemos es rentar un internet portátil. La empresa que nosotros siempre utilizamos en Japón y ahora también aquí en Taiwán es Wi-Fi Box que es súper fácil de utilizarla en los aeropuertos. No tienes que hablar con nadie. Simplemente escaneas un código QR que sacas en internet y la maquinita automáticamente te da tu internet portátil que es una cajita así súper chiquita que puedes llevar contigo a todas partes. Es un muy buen tip que les recomiendo. Les voy a dejar por aquí la página de Wi-Fi Box si ustedes están interesados en rentar ahí con ellos. Tienen en Japón, también tienen aquí en Taiwán y en más países. Amigos, acabamos de comprar nuestras tarjetas para el metro de Taiwán y vean nada más qué adorables. Yo elegí esta de Hello Kitty que tiene así como cositas chinas. Se me hizo súper bonita. Y Hayato eligió esta de Batsmaro. Y nos vamos a subir al metro por primera vez. A ver si no nos perdemos, fighting. Está bien. A ver si no nos vamos a un país nuevo. Y a un país donde no hablamos el idioma. Ah, eso es. Así que nos vamos a ir a un país nuevo. Y entonces vamos a ir a un país nuevo. Pero ya es todo el país. No hay más que el país que lo hacemos. Y es que se van a hacer. Y es como si nos van a ir a comer. Y es que no nos van a ir a comer. Y es que no nos van a comer. Es que no nos va a comer. ¡Qué emocionado! No sé si me quedaba, no dudo de dónde estoy, wow, no puedo creer que estén ahí, wow, que increíble. Amigos, acabamos de llegar a nuestro hotel, estamos sumamente felices porque han sido más de 30 horas de viaje, que van a valer la pena porque nos vamos a divertir mucho. Y pues ahorita les vamos a hacer el room tour, empecemos con el lavabo que está aquí justo en la entrada, ahorita tenemos aquí las maletas y por acá está el baño, tiene su taza de baño inteligente, una tina, vamos a usar hoy esa tina. ¡Qué emoción! Y por acá tenemos la habitación, un pequeño escritorio, ventana con vista. Está un poco gris el día porque parece que va a llover, pero bueno, esa es la vista que tenemos, al rato sale el sol, espero. Oigan, una cosa curiosa de los hoteles en Taiwán es que te cobran extra si quieres una habitación con ventanas. Y yo soy una persona medio claustrofóbica, no le gusta estar en espacios como muy cerrados y chiquitos, entonces buscamos una habitación que tuviera ventanas. Y esta tiene literal toda una pared de ventana porque necesitamos ver Taiwán. Qué raro que cobran extra por la ventana, sí. Pero siempre salen como habitación sin ventana o con ventana. Ajá, y las de cometa no son pues las caras. Mira, hay una estación de metro enfrente. ¡Oh! Perfecto. Hay que bañarnos y descansar para ir a pasear. No, primero vamos a desayunar. Ah, a desayunar, sí, es cierto. Está incluido el desayuno. Ya nos servimos el desayuno. Este es arroz con vegetales, puerco y kimchi. Que yo voy a comer. Hayato, voy a comer pan con mermelada. ¿Qué pasó? Hayato, tú eres el asiático. Americano. Y así dices, americano. Y el cafecito que no puede faltar. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud. Salud, sube el sol. Ay, sí. Amigos, después de un baño hemos salido a explorar. Sí, estamos muy emocionados. Vamos a tomar por primera vez el autobús. El autobús, sí. Y ahora vamos a comer dumplings. Sí, tú eres muy famoso aquí. Ayato está muy emocionado. Sí, voy a comer mucho chowloon pan. Por favor, come mucho, mucho. Pero ahora ya son las 12. Pero me siento como ya en la noche. Pues es que su cuerpo es de noche. Acá no. Hoy vamos a ver un poco de televisión. Hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver. Mira, no nos perdimos en el metro en la mañana. Así que estoy segura de que el autobús también va a estar bien. Pero vamos a ver Google Maps. Ok. Ya llegamos al restaurante. Es este de aquí. Es muy famoso por sus mandú. Y Hayato está súper emocionado por probarlos. ¿Cuánto tiempo? Ah, tu gol. Ah, pan de choc. Ya encontramos el que sí es para comer ahí. Vean cuánta gente. No, no, no. Pero ya veo difícil que podamos comer aquí. Amigos, en el otro restaurante teníamos que esperar dos horas. Entonces vinimos a otro que está a Cervex que también es muy famoso. Y que nos recomendó uno de nuestros amigos. Así que esperemos que esté muy bueno. Está súper bonito y hay peces koi. Sí, les voy a enseñar los peces koi. Vean qué bonita la fuentecita y los peces. ¡Wow! Hola. Hola. Gocito. Primera ronda de la comida de hoy. Son guiosas. Sí, guiota. Y fritas. Yo creo que tardaron cinco minutos en salir. No, no, no. ¿Ni cinco? Un minuto. Cinco minutos. Sí. Y me gusta mucho aquí. Ah, sí. Eva dice, ¿qué? Ah, sí, siempre se hace un tecito. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Gracias! Ahora sí, Dania, me voy a probar. Voy a probar. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Es tan grande. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Delizioso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy rico. Muy rico. Ahora el turno de Hayato. ¡Wow! ¡Qué bocado! ¡Muchas gracias! Bien rico, ¿verdad? Muy rico. ¡Wow! Cinco minutos después ya... ¿Dónde está? Muy sabroso. ¿Dónde está? Sí. ¡Pedis! ¡Yeah! Ronda número dos. Arroz frito. Arroz frito. ¡Wow! ¡Pedis! ¡Waúr! ¡Pedis! y yo estaba en el templo, en el templo, en el templo y yo estaba en el templo en el templo había visto un lugar de internet que es el Nacional Concert Hall y aquí está el primer lugar donde abrieron la tapioca donde se inventó la tapioca entonces dije estoy en Taiwán? tengo que ir a probar la tapioca original y yo estaba en el templo en el templo y yo estaba en el templo y yo estaba en el templo está muy bonito y también esto muy muy bonito wow aquí está 360 grados ahora voy a mostrarlo wow 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 y y que bonito y 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 despiertos en el próximo video por favor no olviden reglarnos un me gusta suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que youtube se informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós adiós